¡Ay, hola, chuladas! ¿Cómo están? Bueno, yo soy una super fan de Samy Lee ¡Ah! Y nada más quiero decirles que me enteré por ahí que hoy va a estar en vivo ¡Sí, en vivo en Facebook! ¿Ustedes lo creen? Ahora Facebook puede estar en vivo ¡Sí! ¡Ay, hola, chuladas! ¿Cómo están? Yo también soy una super fan de Samy Lee Y no me lo pierdo La última vez que estuve en vivo fue muy simpática Muy agradable, Samy Lee Bueno, ahí nos vemos, ocho y media ¡Ay, hola, buenas tardes! Yo soy un poco tímida Pero, bueno, también me enteré que va a estar hoy Es mi oportunidad de hacerle muchas preguntas Tengo muchas dudas ¡Ay, qué emoción! Yo soy una vecina de Samy Lee ¡Lloro de la emoción! ¡Nos vemos a las ocho y media! ¿Qué onda, mis chuladas? Bueno, pues nos vemos a las ocho y media en el Facebook en vivo Ahí van a estar las vecinas Otras chuladas chismosas Y, pues, vayan haciendo sus preguntas Sus dudas Y, no sé, lo que quieran comentarme ¡Nos vemos al ratín! ¡Mua!